José Miguel Viñuela enfrentó grave suceso y ahora destapó lo que nadie sabía. Lo contó todo. José Miguel Viñuela saldó su cuenta pendiente con el camarógrafo José Miranda, quien lo demandó después de cortarle el pelo sin su consentimiento durante una transmisión en vivo del matinal, Mucho Gusto, de Mega en 2020. En el reciente capítulo de La Divina Comida, que se transmitió en Chilevisión el pasado sábado, José Miguel Viñuela se refirió a la sentencia de 17 millones de pesos que tuvo que pagar a José Miranda por indemnización tras vulnerar su dignidad, según estableció la justicia. Etapa cerrada. Se cerró una etapa con eso, a lo mejor tenía que pasar por todo lo que he pasado para hoy día sentirme pleno, dijo José Miguel Viñuela en el ciclo estelar de Chilevisión, dejando entrever que ya cerró un amargo ciclo de su vida. Yo tomé una decisión muy importante, que fue cerrar un conflicto que tenía después del episodio del pelo y lo cerré y me costó mucho cerrarlo. Me costó en plata, me costó emocionalmente. Y fue difícil, porque además tuve una sentencia y estuve dispuesto a pagar esa sentencia. Entonces, eso me dejó tranquilo, me dejó feliz, agregó el conductor del programa, tal cual, de TV+. En esa línea, José Miguel Viñuela criticó a las personas que tratan de evadir el sistema y no pagar lo que corresponde por sus actos. A mí me parece que por eso que yo puedo decir hoy día que duermo tranquilo, duermo feliz, porque tuve una sentencia y pagué, cerró.